Yo no sabía que a la emoción lo ponía uno ronco Hace dos horas estaba buenecito, ¿no verdad? Si mis palabras conservan el aliento Las viejas huellas de mi vida cantarán Muere el deseo, ya no estás a mi lado Y en la noche infinita las estrellas llorarán Yo le pido al viento y a la noche Que me dé la fuerza para no quererte Llore el alma y al final presiento Que tu amor me causará la muerte Busco en las noches serenas de mi tierra La triste nota que brota de un acordeón Para sentirme de nuevo enamorado Yo vengo del pasado de ver su canción Sigo la senda de mis antepasados Y encuentro que sufrieron por culpa de un amor Yo le ruego al viento y a la noche Que me dé fuerza para no quererte Llore el alma y al final presiento Que tu amor me causará la muerte Miraré hacia el cielo y entre las montañas Volará mi pensamiento muy lejos de ti Pasos muy firmes buscan un camino Donde pueda detenerte a no olvidarte a ti Bajo un nuevo cielo, una nueva vida Una revelanza donde pueda ser feliz Yo sé que no le encuentro Que ese camino largo Largo Como mis penas Penas Que me hacen daño Largo Como mis penas Penas Que me hacen daño Julio Cántame bonito El dos veces rey El vallenato Los esperamos En Valledupar Del 26 al 30 Al festival más grande de Colombia El de la leyenda vallenato Ya nos esperamos Busco en las noches serenas de mi tierra La triste nota que brota de un acordeón Para sentirme de nuevo enamorado Yo vengo del pasado De versos y canción Sigo la cena De mi santepasado Y encuentro que sufrieron Por culpa de un amor Cuando se llega un nuevo día Mis puñales me parten el alma ¿Quién será de la esperanza mía? Por favor devuélveme la calma Miraré hacia el cielo Y entre las montañas Corar a mi pensamiento Muy lejos de aquí A paso muy firme Buscaré un camino Donde pueda detenerme Al olvidarte a ti Como un nuevo cielo Se me arruinó en la vida Cuna de esperanza Donde pueda ser feliz Yo sé Yo sé Que no le encuentro Yo sé Que ha sido largo Largo Como mis penas Penas Que me hacen daño Largo Como mis penas Penas Que me hacen daño Largo Como mis penas Penas Que me hacen daño Largo Como mis penas Penas Que me hacen daño